Hola gente, buenas tardes. Soy Alexander Pérez, vocalista de la banda RIP. Un saludo desde Tunja, Colombia, para toda la gente del rock independiente, del rock emergente. Hoy enviamos un gran saludo a toda la gente de Lleve Rock, agradecerles por ese gran trabajo que hacen, por el rock latinoamericano, por el metal latinoamericano, por toda esta música emergente e independiente. Un saludo para todos los de Lleve Rock. Les queremos compartir una pequeña live session de una de nuestras canciones nuevas, que hace parte de nuestro nuevo álbum, Otro Día en las Trincheras. Igual lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Este tema se llama Lucy va a disparar, en live session para todos ustedes. Disfrútenlo y que llueva más rock. Esto se llama Lucy va a disparar. Disparar, 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 No se tiene un arma en su oscura habitación Duérmete el recuerdo de princesa y dolor Lágrimas recorren sus mentiras cada noche Mientras se pregunta si en el cielo existe un Dios El reloj avanza y su alma se estremece Después de la tosia siempre pasa lo va a ser No se ya no puede más, ya estuvo en el plan Si no digo vuelve, dispararé No se va a disparar 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 La llena a las vueltas en el pesado silencio Y se abre la puerta ya su tío está adentro Oye tus pisadas hacia ella avanzar El mozo ha llegado una vez más Pero esta noche será muy diferente Lucy tiene un arma y no va a tolerar Prepara el gatillo mientras su tío se acerca No vas a causarme nunca más Lucy va a disparar Lucy va a disparar Lucy va a disparar Lucy Y los trastos ya volarán Por toda la habitación Su cabeza va a estallar Ha perdido el control Y los trastos ya volarán Por toda la habitación Su cabeza va a estallar Ha perdido el control Lucy va a disparar Lucy va a disparar Lucy va a disparar Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé